Hola amigos de su canal nicaragüense, como están? Buenos días, saludos a toda esa gente que siempre está suscrito suscrita a este su canal nicaragüense y bueno, aquí vamos a enseñarles como llegar desde los semáforos de Walmart, aquí a la izquierda tenemos Walmart, la gasolina super a 49 49 si no me equivoco 49 con unos centavos, gasolina super y vamos a pasar primeramente por el call center llamado Citel Citel es un buen call center, yo sé que muchos opinan, a veces lo contrario, pero Citel ha brindado oportunidad de empleos a miles y miles de nicaragüense que hablan el idioma inglés y bueno, han tenido oportunidad de ganar hasta 500, 600, 700 y hay otros que ganan mucho más bueno, estas empresas, estos call centers han venido a beneficiar a miles y miles de jóvenes que luego de que trabajan en estas empresas estudian, de esa manera costean gran parte de los gastos universitarios también estamos aquí llegando a la famosa cuesta de la Azososca la Azososca, donde tomamos agua a la mayoría de los nicaragüenses también estamos cerca de las brisas el residencial, las brisas ya hemos hecho video también estamos cerca de la cuesta el plomo, mis amigos bueno, hablando un poco de las piedrecitas es uno de los parques icónicos de Managua que por muchos años quedó abandonado por muchos, muchos años quedó abandonado y bueno, y ahora se está trabajando en su restauración no sé cuántos se acordarán no sé cuántos vinieron con su papá con su novia y bueno, tendrán un bonito recuerdo de este parque La Piedrecita aquí tenemos el barrio Bataola Bataola cerca de la embajada de los Estados Unidos vean que la embajada de los Estados Unidos queda exactamente frente al parque Las Piedrecitas no hay donde perderse, mis amigos no hay donde perderse también vean este cerro este cerro tiene un nombre quiero que me comenten en este video allá está el puente que une el pase de las piedrecitas para cruzar también al otro lado de la embajada de los Estados Unidos que queda a la izquierda a la derecha queda el parque nuevo Las Piedrecitas que todavía no se ha inaugurado se está trabajando en él pero aquí te mostramos fácilmente de cómo llegar en la ruta 114 o la ruta 120 si no has visto el video completo te lo voy a compartir al final de este ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!